Estás escuchando a Javi Ramírez InLive Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y voy hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo, no aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo, sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que sale mi alma y nos hace volcar Oh, 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 oh Vivo imaginándote, solo imaginándote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para no chão e fica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este é o DJ Godog. O cachorrão das putas. O cachorrão das putas. O cachorrão das putas. O cachorrão. 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 ¡Gracias! 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 excelente Aleluia Valencia Band, maldito perfis mano Some canceradas drivers Defir sponges Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere Ven que te necesito, te necesito Suck a dick, nobody give a fuck about what you do Fuck about what you do I don't want no money, I don't want no money baby Do something about your body, let me think you love nobody I don't want no money, I don't want no money baby Do something about your body, let me think you love nobody I don't want no money, I don't want no money, I don't want no money I don't want no money, I don't want no money I don't want no money, I don't want no money ¡Suscríbete al canal! 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 Muevan sus caderas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive lo que canta Andando en la calle la guerra no les falta Bacas y altas Dejo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se juzga, que nada se busca Yo vivo real y sus a menos a no asustan Como vivo con la fe en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me voy a seguir Como con él en el estudio de la acción Hong Kong es en China Todo certín, todo certín, todo certín Solto, solto, solto ¿Qué pasó? Te asustaste T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T?-T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!